Don Pedro Alvarado es vecino de San Carlos en el Distrito de la Amistad, aquí en Pérez Celedón. Él, junto con otras personas de esta comunidad generaleña, se encuentran preocupados por el estado de los caminos. Nos han echado al olvido por largos cinco años. Nos han mandado una vez, la máquina la mandaron apenas a recoger la piedra picada, una vez desde hace cinco años. Ese es el problema de nosotros, los encontramos, un rato los da risa y un rato los indignamos, pero sabemos que la lucha es esta, no desmayar. Tenemos invertido, este año nosotros hemos hecho, a nivel de los vecinos, un arreglo de caminos que no nos da vergüenza manifestarlo en una grabación que traigo. Hemos gastado con máquinas particulares más de tres millones. Hasta firmas se recogieron para adjuntarlas a las notas que enviaron a la Municipalidad Generaleña. Porque hemos hecho dos notificaciones, una de un asfalto que no vamos a recibir contestación. Y el arreglo de caminos, ahorita le mandamos hace más de un mes, que nos manden las vagonetas. Ya el material está ahí en el bajo, nosotros tenemos un tajo que nos dan regalando. Ya ahora nosotros para que limpiemos el tajo, el cascajo malo, pero para un regalo no se lo busca. Es como dice el dicho, para un caballo regalado no se busca cornillos. Nosotros necesitamos bachear el camino bien bacheadito, que se lleve unos ocho centímetros. Ahora aquí hay material regalado. Ellos esperan que su llamado sea escuchado en el menor tiempo posible. Manda una máquina antes de que vengan las cojillas de café, que nosotros pensamos en el derrote que va a haber de caminos. Va a haber mucho derrote, porque la cosecha este año va a estar buena. Ha habido de todo, bueno y malo, pero nosotros estamos agotándonos. Vamos a tener que pegar cuatro gritos y no vale la pena pegarlos aquí, a nivel del consejo municipal, porque sería una vergüenza. Mejora el diálogo, vámonos al diálogo, si la lengua es para eso, para componernos. Ya nosotros no necesitamos balazos, ya la revolución pasó. Ahora sigamos con las armas que Dios nos dio, la lengua, porque no hay como la conversación. Para Don Pedro y los vecinos de San Carlos de la Amistad, buscaremos una respuesta sobre este tema, que los tiene muy preocupados.